Sujetos desconocidos atacaron a balazos a un peatón, quien quedó muerto en la vía pública del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, según datos obtenidos en la labor noticiosa. Fuentes cercanas al tema indicaron que el atentado se registró la tarde del lunes anterior, en la calle Olíbeno, tras perpetrar el homicidio. Los agresores escaparon y unas personas alertaron a la policía. Hasta el sitio acudieron los patrulleros municipales y paramédicos, pero el ofendido ya no tenía signos vitales. Él fue identificado como julio de entre 30 y 40 años de edad. Los uniformados acordonaron el perímetro para proteger los indicios. Posteriormente, llegaron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Estena del Crimen, quienes realizaron las investigaciones pertinentes y trasladaron el cuerpo a la morgue, informó Párez 113, Luzma Cervantes.